qué tal mi gente de youtube bienvenidos a una nueva entrega en esta ocasión voy a mostrar tres soluciones a este problema de una memoria usb que cuando intentamos formatear la nos presenta este error que dice windows no pudo completar el formato les voy a mostrar miren aquí tengo la memoria usb voy a dar clic derecho voy a ir hasta formatear voy a elegir ntfs le voy a colocar aquí un nombre y le voy a dar a iniciar luego aceptar y miren ahí como lo dice windows no pudo completar el formato quiero aclarar que estos procedimientos van a formatear su memoria usb es decir que todos los archivos que ustedes tienen ahí lo van a perder si quieren saber cómo recuperar estos archivos antes de realizar este procedimiento pues aquí en mi canal tengo más vídeo al respecto bien vamos de inmediato a solucionar este problema le voy a aceptar aquí aquí cierro vamos a ver las propiedades de esta memoria clic derecho vamos a ir hasta propiedades y como pueden ver aquí dice espacio utilizado cero espacio disponible cero por lo que no está reconociendo su capacidad bien vamos a emplear y el símbolo del sistema en el primer método vamos a ir hasta nuestra lupa y vamos a escribir cmd así miren cmd aquí vamos a dar clic derecho y hay que ejecutarlo como administrador damos clic aceptar bien y aquí está ya la consola el otro método que vamos a utilizar es desde el administrador de disco aquí administración de disco miren ustedes va aquí botón inicio de windows clic derecho luego administración de discos hay ese el otro método que vamos a utilizar ahí ya se abrió desde aquí también vamos a presentar algunos ajustes pero vamos con el primer método que es desde aquí desde el símbolo del sistema vamos a escribir disc part así como está y luego presionamos enter ahora escribimos lo siguiente con este comando se va a mostrar todo lo dispositivo de almacenamiento que tenemos disponible en nuestra computadora presionamos enter como pueden visualizar están ordenados por números letra aquí está el tipo de archivo aquí está el tamaño estado y la información para nosotros identificar dentro de todo esto el dispositivo de almacenamiento la memoria usb pues vamos a ir hasta el equipo y vamos a ver con qué letra está identificada nuestra memoria en este caso está identificada con la letra de pero no siempre será así esto va a variar dependiendo de la cantidad de dispositivo de almacenamiento que ustedes tengan disponible en su computador que tengan instalado ok aclaro esto por si acaso y a ustedes no le está apareciendo su memoria usb con la letra de y le aparece con otra pues usted va a sustituir esa letra y va a colocar la que tiene su memoria no la mía la mía yo voy a hacer el procedimiento con esta ok bien aclarado esto vamos a ir hasta acá y vamos a seleccionar ese dispositivo de almacenamiento que en mi caso es letra de número 6 entonces para seleccionarlo es bastante simple sólo hay que escribir y luego damos espacio y agregamos el número que está identificando nuestra memoria usb en mi caso es el número 6 miro aquí letra de número 6 en su caso esto puede variar le damos enter y como pueden ver dice el volumen 6 es el volumen seleccionado ahora vamos a darle una limpieza y para ello vamos a escribir clean clean así en español clean y presionamos enter dice dispar ha limpiado el disco satisfactoriamente si a ustedes le presenta algún inconveniente en este paso pues sigan con los demás pasos recuerden que son tres métodos y este no le funciona pues vamos a probar los dos restantes luego de esto vamos a formatear la desde aquí desde el símbolo del sistema pero antes vamos a crearle una partición y para ello vamos a escribir create partition primary así como está escrito y presionamos enter dice dispar ha creado satisfactoriamente de la partición especificada y luego de esto ahora sí vamos a formatear la y para ello vamos a escribir lo siguiente ahí está mire está escrito format luego hay un espacio fs signo de igual ntfs que es el tipo de archivo que le vamos a agregar espacio quit ahora presionamos enter y dice dispar formateó el volumen correctamente ahora vamos a verificar si realmente nuestra memoria está funcionando y efectivamente ya podemos abrir la memoria ahora en dado caso de que este procedimiento le haya causado algún inconveniente le haya dado algún error pues vamos a pasar al siguiente procedimiento que es yendo hasta el botón inicio de windows dando clic derecho luego vamos a ir hasta el apartado que dice administración de discos estando aquí vamos a poner nuestro puntero del mouse en este apartado de aquí vamos a agarrarlo para bajar hacia abajo siempre los dispositivos de almacenamiento usb se ponen o se colocan aquí abajo automáticamente al final aquí podemos ver que la letra es la letra d en mi caso recuerde que también lo puede ubicar por la letra y por su capacidad esta memoria es de un gigabyte sé que bastante viejita ya no la están fabricando de esa capacidad entonces si en su equipo la letra es diferente a la mía pues usted debe de hacer coincidir la letra que está acá en el equipo esta letra que está dentro de paréntesis con la que le va a aparecer acá ok entonces sabiendo esto vamos a dar clic derecho en esta parte luego vamos a dar donde dice nuevo volumen simple siguiente siguiente nuevamente siguiente de igual modo y finalizar ya se realizó el procedimiento vamos a ver aquí está bien ya tenemos nuestra memoria funcional para el último paso vamos a emplear un pequeño programa que se llama rufus aquí está este que está acá y vamos a ejecutarlo al final del vídeo le voy a mostrar cómo pueden descargarlo aquí está vamos a verlo desde aquí le va a aparecer la memoria usb ha cambiado de letra porque con el procedimiento anterior se le asignó una nueva letra en este caso es la letra h en este programa sólo se identifican o aparecen aquí en memoria usb aquí no van a aparecer los discos duros el procedimiento que vamos a hacer es bastante simple en esta sesión vamos a desplegar este menú y vamos a elegir no auto ejecutable luego aquí agregan el nombre de la memoria y aquí le damos a empezar aceptar y ahí está ya realizando creando lo que es el sistema de archivos son algunos pasos que se terminan bastante rápido como pueden visualizar ya se acaba de finalizar o acaba de finalizar este procedimiento podemos cerrar aquí vamos a nuestra memoria ese programa que le mostré anteriormente es para crear memorias bootable con sistema operativo vamos a abrir acá estos dos archivos lo podemos eliminar y lo más importante de todo es que podemos dar clic derecho encima de la memoria formatear y luego iniciar y ahora podemos formatear la con toda la normalidad la memoria ahí está durando un poquito más de lo normal porque recuerden que la memoria tenía un defecto y lo está corrigiendo ya podemos formatear con toda la normalidad desde el sistema para descargar este programa que utilicé en esta demostración simplemente vamos a abrir nuestro navegador el de su preferencia y vamos a escribir aquí la palabra rufus como pueden ver nos enlaza rufus punto y vamos a darle un clic acá bajamos un poco vamos a bajar y vamos a descargar ya sea la versión portable o la ejecutable voy a descargar usted le da y a descargar ya sea la que usted desee inmediatamente se inicia la descarga y ya sólo es cuestión de ejecutarlo inmediatamente lo va a aparecer la interfaz gráfica que le mostré hace un poco bueno queridos amigos espero que esta información les sea bastante valiosa y que hayan podido resolver el problema con su memoria usb para aquellos que van a preguntar que si este procedimiento se puede realizar en disco duro el último procedimiento no los otros dos anteriores si lo pueden realizar en un disco duro bueno así es que nos vemos en una próxima entrega